Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos un lunes más a El Gusto Es Mío. Fíjense que acabamos de pasar un fin de semana. Pues yo les voy a proveer un plan excelente y exquisito para este próximo fin de semana que viene ya. O sea, lo que es el día 28, 29 y 30. O sea, que incluyera nuestro Día de Canarias. No tienen nada pensado, pues yo les voy a proponer que vayan a visitar, bueno, que vayan a visitar, que vayan a ver el cabaret del Capitán Varela que se representa en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. Pueden venir de cualquier isla. Es un musical que van a disfrutarlo. Es un musical en el que van a disfrutar del invitado que tenemos hoy. Es uno de sus protagonistas. Pero también aparecerán personajes, pues como... Me llena de orgullo y satisfacción decir que el invitado de hoy en El Gusto Es Mío compartirá una escena conmigo en el cabaret del Capitán Varela. También va a estar, pues por ejemplo... Bueno, yo al personaje que viene hoy, que es el Capitán Varela, yo lo conocí hace unos años en el musical Querido Néstor II, en el que también intervine. Por cierto, don Néstor, todavía no me ha pagado los bocetos. ¡Babieca! Aunque el más que acompaña al personaje de hoy en El Gusto Es Mío... Yo, Juan Curbelo Orama, más conocido como Juanito Orpionero, el del carnaval. Sí, 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 una gran señora, que yo del Capitán Varela lo sé todo. Pero como quien queremos saber de la persona que interpreta al Capitán Varela, pues hoy en El Gusto Es Mío le quito el puesto a esta matía, que es una gran niña. Señoras y señores, hoy de invitado, Antonio Montes de Oca. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué pasa, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nada, es un placer tenerte hoy en El Gusto Es Mío. Yo ya no sabía quién te iba a recibir, si su majestad Juan Carlos I o Pepe D'Amazó. Mira, Juan Carlos I, Pepe D'Amazó después, y por último, Juanito Orpionero, que gusta mucho a mí. Un buen recibimiento. Una maravilla cómo te ha quedado la cocina. Bueno, porque no has visto el cuarto baño. Que tienes que dejar la tarjeta. Pues nada, señoras y señores, ya no hay más que presentarlo. Antonio Montes de Oca, componente de Mestizay, ya como 27 años. Sí, 27 largos años en Mestizay y en el mundo. No se te nota nada. No se te nota nada. No me ha quedado nada, afortunadamente, de las caídas del escenario. Nada, la verdad que es perfecto. Pues nada, pero hoy te vamos a conocer con tu faceta de cocinero. Bueno, faceta de cocinero. Que yo ya tengo que decir que tengo el placer de haberlo conocido y todos los que hemos compartido el escenario con él y los que compartimos más que Mese Mantir Familia. Sí, sí. Pues, Antonio, nos lavamos las manos. Sí, cómo no. En lo que te hagas las manos, te voy a poner yo a tu delantar. Exacto. Que, mira, te voy a poner este blanquito. Sí, me gusta. Que dice que la tele engorda, pero a ti te estiliza mucho. Sí, no, tú eres el que has quedado, te estás quedando. Sí. Como de las medidas de Claudia Cifre, cuando estaba embarazada, claro. Bueno, Antonio, preséntanos. ¿Qué platos vienes a hacernos hoy? Bueno, hoy vamos a hacer una pez espada con... Sí. Yo lo he oído como que se llama a la provenzal, pero mi madre, que fue la que me lo enseñó, le dice pez espada con las cinturas negras. Ya está, ¿para qué va a estar a confinuras y complicándose la vida? Si me quiere comprender. Oiga. Oye, si me quiere comprender, ¿esa expresión de dónde viene? Eso es una expresión de un señor que esté en buen lugar. Y no digo en firga, digo en firga. Que conocimos, Manuel, el director del grupo. Esa gran señora. En Fuerteventura, un cantador, Manuel Ferrera. Manuel Ferrera. Y él tenía esa coletilla para todas, si me quiere comprender. Exactamente. Pues fíjate de dónde viene. Bien, pues si me quiere comprender, Antonio, cuando termine de lavarse las manos, nos va a presentar los ingredientes de este plato de hoy. Pues nada, hoy ya ni capitán, ni verseador, ni músico, ni nada. Ahora eres cocinero. Ranchero, ranchero. Del ejército, ranchero. Aunque viéndote cómo te lavo las manos, parece que me va a hacer una revisión. Pues nada, doctor. Cuando quiera, nos presentas los ingredientes de nuestro plato de hoy, Antonio. Sí, por aquí tenemos un riquísimo pez espada, en rodajas. Mira, 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 qué fresquito está, qué color, ¿eh? Eso está acabado de comer. Mira, 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 esto está manadándose dos horas. Muy bien, se le nota. Una cebolla, limón, ajo, vino blanco, vinagre, su pimienta, su poquito de pimentón, sal, tomillo, aceitunas negras, como la propia palabra dice. Exactamente. Y unas papitas que luego haremos nosotros que te voy a hacer un desafío. Bueno, ah, me va a hacer un desafío con las papas. Pero vamos a ver, tú los desafíos no se los hacías a Olga Serpa con los puntos cubanos. Sí, pero eso es profesional. Esto ya... Esto ya es personal. Me he traído estos todos... Hasta tus cuchillos de competición. Mira tú, mira. A ver, se te da por detrás y te pega. Bueno, pues perfecto. Pues Antonio, empezamos a elaborar este plato. Cómo no, déjeme usted un calderito... Ay, un calderito. ...para ir poniendo en marcha... Mira, este caldero que parece las tapas de las cantimploras de antes, ¿te acuerdas? Sí, con las orejitas de las tapas. Aquí lo tenemos. Con las excursiones. Sí, señor. Ahora le ponemos aceitita, oliva. Pues mira, ahí lo tiene. Aquí está. Oye, hablando de las fiambreras, tú tienes un recuerdo de tu infancia y tienes una anécdota muy simpática porque a ti te encantan las papas fritas pero frías. Sí. ¿Por qué? Porque me encanta. Yo me crié, yo me crié... Yo soy de, cómo no, de la isleta. Esa otra ciudad de Las Palmas. Pero fíjate, esa otra ciudad de Las Palmas era en Canarias. Pero ya eres residente en La Laguna de hace cuántos años? Ahora mismo en La Laguna hace seis años. Seis años. Llevo en Tenerife algún tiempo más porque tengo a mi mujer allí. Muy contento con Tenerife. Y ahora está preciosa, verdita. Mi madre, eso imagínate. Y ahora ya, ¿qué ha pasado con la primavera y todo esto? Está genial, fantástico. Pues te decía, yo me... ¿Le diste...? Sí, sí, ya estamos calentando el aceite. Me decías lo de las papas fritas frías. Yo me crié en las canteras, ¿no? Y los domingos mi madre me preparaba la friambrera metálica esta, la tortillita, la papita, y tú te la llevabas a la playa. Y esa papa frita sudada... ¡Oh, fría! Que se mea re blancluzca, así... Riquísima, riquísima. ¿Qué cuchillo tenemos para esto? Pues mira, ese mismo. ¿Este? ¿Te parece? Un poco exagerado. Pues los de abajo, entonces. Es que no conozco tu cocina como tú la mía. Y para eso te trajiste tú las tuyas. Me estás desgastando ahora el acero. Entonces, cuéntanos. Sacaba esa friambrera con esas papas fritas y ese es el sabor que te quedaba en la infancia. Es a mí como con las tortillas de papas. Eso es lo mismo, lo mismo. Y me quedaba las tortillas de papas frías. Ya con la comida caliente no era lo mismo. Me recordaba eso, las excursiones cuando iba de gira por ahí. Dejeme lingo, nos vamos para el monte. Efectivamente, eso es... ¿Pero qué te pasó una vez con las papas en el casino de Guía? La avaricia se rompe el saco, dice. A ti lo que te rompió fue la boca. Una fiesta... Oye, estás lavando la cebollita una vez pelada. Sí, soy un poco esquizofrénico. Una cosa con la limpieza, ¿no? Un poco exagerado. Pero no es ningún truco para no llorar ni nada. No, no, no. Llorar lloraremos siempre. Eso. Entonces, la partimos a la mitad, como ven, ¿no? Exactamente. Y así mismo como está, hace falta un cullillo más. Así mismo como va. Mira, mira que te lo digas. No, ya está. No ensucies más, no ensucies más que la chica cobra caro. Coge este para que veas. Vamos a ver. Si yo es que quiero ponerte la vida fácil. ¿Eh? ¿A qué es mejor? Sí. Venga, y estabas con lo del casino. Y entonces terminamos, habíamos llegado a la música, descubrí en el bar del casino que había unas tapitas de carne cochina con papas fritas riquísimas. Y lo dejé para después de la actuación, porque claro, no le gusta a uno comer antes de actuar, porque después los eructos son tremendos. Y cuando terminamos me fui con unos compañeros, vamos, vamos a comer el, 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 este que es descubierto aquí. Voy a poner la cebollita. Sí, sí, venga, ponga la cebollita ahí. Así como está. Así está. En una base, abajo. Mira. Para luego, hacerle una camita a los... Ay, mira. Así, o sea, le hacemos una camita, ni lo tenemos que tocar, ni nada, sino que cubra el aceitito y ya está, ¿verdad? Ahora cortamos los ajos enseguida para ponerlo también. Yo nada, yo estoy encantado porque estoy alegando con él. Sí. Pero cuéntame, mira tú, qué raro, Antonio Montes de Oca en un bader casino de guía. Sí, entonces fuimos cuando terminamos a comer. Pero claro, se reúnen ahí el alcalde, las autoridades, todo el mundo. Y pusieron, pedimos efectivamente, carne de cochino con sus papitas fritas. Y pusieron las papas fritas y la carne de cochino. Y uno de mis compañeros del grupo que estaba en ese momento picó una papa y le dijo al camarero, ¡Ah! Esto está frío, cámbiela. Claro, yo cuando oí que aquello estaba frío, lo primero que dije, no, 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 no la retire, pide tú una nueva. Y claro, casualmente, yo no sé por qué ese día, el tenedor era el tridente más largo que había. Y pinché todas las papas que pude. Me la metí en la boca y estuve como 15 días lleno de llaga, de lo hirviendo que estaban las papas. Y encima no la podía tirar ahí delante del alcalde, lloraba. Bueno, cosas peores habrá llevado al alcalde. Sí. Cosas peores habrá visto. Cosas peores habrá visto. Y habrá hecho. Bueno, pues entonces ahora estamos con los ajitos. Oye, ¿en qué te voy yendo la mano yo? Nada, tú cállate. Ah, mira, directamente. Y tú sabes que yo, mira, con tres cabecines, pela los ajos. Bueno, señor y señor, le recordamos. Hoy estamos haciendo junto a Antonio Montes de Oca, los filetitos de pez espada con aceitunas negras. Bueno, lo estamos haciendo, lo está haciendo él, porque... Tú para que aprendas. Antonio, muchísimas anécdotas con mestizai, ¿no? Bueno. Todas, y recorridos, si no todo el mundo, medio mundo. Medio mundo. Y ahora con la gira de Romántico también, que están ahí, pues... Y la de vida que yo he aprendido. Ah, muchacho. El dinero que se gastó mi padre en las escuelas, para nada. Y yo todo lo he aprendido de fiesta. De fiesta. Mira, entonces cortamos en la minita el ajo, ¿verdad? Para que coja. Lo vamos aillando aquí. La cebolla. ¿Y también? La cebolla la dejamos que coja su puntito de... Que se vaya dorando. Dorando, ¿no? No tanto dorada, no de llegar a quemar, sino un poquito bobita, bobalicona, vaya. No lo decía por nada. Venga, perfecto. Mira, y te voy a ayudar yo con el ajito. Ah, mire, con este de aquí. Ya está, ya está. ¿Ya está? ¿Con ese tenemos? ¿Con dos? Venga, pues perfecto. Pues te vamos a dejarlo por aquí, y esto lo tiramos. Muy bien. Ay, Dios mío. Mestizai, romántico. Romance del Corredera, que si Dios quiera, a finales de año lo tendremos también en escena. Y el cabaret Capitán Marela, que es lo próximo que tenemos este fin de semana. Sí, y ayer había colgado la ropa. ¿Eh? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, es que habíamos colgado la ropa. Una gira por toda Canarias. El verano pasado, que nos llevó, bueno, tengo que decir, nos llevó, porque también soy parte del elenco de este espectáculo, nos llevó a Madrid, al Teatro Príncipe Gran Vía, y ahora, después de unos meses, cuando ya pensábamos que lo quitábamos, pues mira tú, qué mejor forma de celebrar el Día de Canarias, que estando en el Teatro Cuyás, y a ver, ultimando, si estamos también en el Teatro Leal de la Laguna, ¿eh? Está pendiente, espero que sí. Mira, vamos a hacer sudar. Ah, ¿hacer sudar? A Matías, digo, a la cebolla, la cebolla con su pizquito de sal. Ok. Y, para que coja su gusto. O sea, poniéndole la sal fina, ¿quieres decir tú que esto es hacer sudar a la cebolla? Sí, ella suda. Mira. Ella sabe. Ella sabe. Ahora, tomillo. Ahora le pongo mi puntito de tomillo. ¿Pero tomillo derecho o tomillo izquierdo? A mí me gusta más el tomillo izquierdo. ¿Y si tiene 15 de tomillo? Pues mejor. Pues mejor, porque ya tiene más agua. Mejor, mejor. Vale, vale, vale. Mejor. Perfecto. Bien. Ahora... Oye, oye, qué honorcito le está dando, ¿eh? A ti que te gusta mucho un palito, cógelo y mueve un poco para que hagas algo, para no diga a la gente que te hicieron de comer. Sí. ¿Qué te hicieron de comer? Oye, Antonio. Dígame. Memorables y recordados por todos y ansiados son los puntos cubanos que tú te echas con Olga Cerpa. Sí. ¿Te acuerdas de alguna estrofa que le hayas cantado a Olga, que dices tú, esta es la que más me aplauden a mí y la que se siente mucho identificado? Bueno, o sea, han habido tantos y tantas cosas con eso que no tengo, pero siento un orgullo, junto con Olga, de que hace muchos, muchos años, cuando esta pieza musical había desaparecido prácticamente del folclore o de la tradición musical de las islas, solo lo estaban algunos viejitos en La Palma y alguna gente que lo recordaba, nosotros lo subimos al escenario, ¿no? En un momento. Y fue un éxito tremendo, ¿no? Disculpa, mientras vamos contando todo esto, ¿qué más podemos seguir haciendo? Yo creo que esto está en su punto para coger el pez espada. Vale. Y cortar a la mitad, cortamos a la mitad porque esto es un pez espada, vamos, la espada del sí, por lo menos. Eso, eso es mi madre. O sea, está riquísimo. Eso es lo que te digo, o sea que vamos a arrimarlo aquí para que no chorree y ya está, mejor. Aquí. Encima, es un pez limpio prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no tiene... Él viene bañado ya. Él viene bañado. Sí. O sea, aquí es un pez que no tiene espinas ni nada. Ah, ponemos las rodajitas sobre la camita. Tranquil. ¿Tú le puedes bajar el fuego, por favor? Sí, venga, lo bajamos. ¿Dónde está? ¿Tú sabes cómo se llama esto en la península? ¿Cómo? Pez emperador. Ah, sí. ¿Sabes? Ellos siempre han sido... Como Cés siempre han sido. Ella y las hermanas, como dicen. Son Cés. Siempre han sido. Bueno, esto está en su sitio. Pues mira. O sea, tenemos como base aceite de oliva, la cebollita, los dientes de ajo todos en la minita y ahora los filetes de pez espada. Le falta aquí el resto de la historia. Entonces, que lo vamos a dejar que coja su color. Me gusta mucho hacer esto, ¿sabes? Sí, no, ya te veo ya. Eso es de tu trabajo de peón de albañil cuando cernías arena. Sí, sí. Ahora. ¿A qué lo pusiste? Este lo tenemos aquí bajito. Poderle a cinco porque esta cocina... Venga, vamos a ponerle aquí, sí, porque es que tú lo dices a cuatro o cinco que tenemos ahí los numeritos. Ok, ahora... Lo tenemos a fuego medio. Otra vez volvemos y le ponemos al... Al pez espada, su poquito de sal, eso depende ya después de... Eso. ¿A que vuelva a sudar entonces? No, no, aquí ya no suda más nadie. El que se lo vaya a comer luego. La sal... Qué rico eso cuando estás comiendo y estás sudando, eso señal de que estás disfrutando la comida, ¿verdad? La sal depende de... De... De cómo tenga la tensión. Exacto. Y ahora vamos con la pimientita. Venga. Poquito también porque esto... Ahí está. Pimientita, sal fina y ahora otra vez el chacoloteo que le gusta, ¿eh? Claro. Para que vaya que tal. Y ahora ya le ponemos su... Mira, espera, te voy a enseñar una cosita. Dígame. Para que tengas más juguito de limón. Mira, le hace un masaje cardiorrespiratorio. Sí, sí. Le haces así, checo, 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 un golpito. Lo paseas por el líquido del filete de pez y ahora tiene ya su jugo estrazado. Oye, oye, has aprendido mucho, mucho, mucho. Bueno, no llevo programas y en el gusto. Y más, mira, el olorcito que se me queda en las manos. Al azar. Bueno, al azar no, fue sabiendo que iba a ganar. Entonces... No hay que quitarle las pipas mejor, por si acaso, se nos salgo. Sí. Mira eso. ¿Qué te la... Pero qué problema tiene... Vea, Antonio, al niño aprendió un montón, Antonio. Pero qué problema tienes tú con las pipas. Yo... Si esto te lo trae el niño entero. Entonces, ahora le ponemos como una cucharita de café o de limón. Así. Y mira, ¿en qué cucharas te echas tú el café? Mira, que hay una pipa. Bueno, nada. Ah, nos cayeron dos. Pues déjame. Déjame usted esa cucharita. Bien, eso. Mira tú. Y como al niño no le gusta, ponla, sacamos. No, o me las escondes por debajo y hago como que no las veo. Y ya está. Venga, pues perfecto. Vale. Pues ya tenemos esto. Teníamos eso. Y ahora le ponemos el vino. Un vasito de vino blanco. ¿Quieres catarlo? No, porque es temprano, que si no te iba a decir yo a ti. El vino blanco que en las islas... Tenemos excelentes caldos. No hace falta hablar de las islas con los vinos blancos que hay en cualquiera. Y un toquito de vinagre, poco. Apenas, un chorrito. Un chorrito. Déjame esto. Eso que es la palita esta de madera. Bueno. ¿Tenemos que procurar que cubra todo el caldo el pescado? No, no hace falta. Tú verás que el vapor lo hace, el resto. ¿No? Y ahora... Sí. Cogemos... Las aceitunas. Ah, mira. Un poquito de pimentón. Espera, te doy una cucharita. Por favor. Bueno, de lo que tú vas a buscar la cucharita... Sí. Yo como no he tenido tiempo hoy, me voy a afeitar. ¿Qué te vas a...? Pero que... Si es que... Aquí tiene la... Vamos a ver. Un poquito de pimentón. Venga, pues vamos poniendo ahora el pimentoncito. Para darle color. Otro poquito. ¿Este pimentón es de vera? ¿Eh? ¿Es de vera? No, es nuestro. Ah, por eso te digo. Es nuestro. Que sí es un pimentón de vera. Ah, sí. De verdad. No de la vera. Ah, de la vera. Bueno. Vale, ok. Y ahora... Sus aceitunitas. Las aceitunitas negras. Que es lo que le da parte del nombre al plato. ¿Cuánto le he hecho? ¿Un puñado así? Esto es una latita de aceituna. Venga. El que viene ya en la latita, ¿no? Ahora... Las cogemos. Lo escondemos todo bien. Pues ya tenemos ya nuestro plato ahí ya montadito. Con su base de cebolla, su ajo... Quizá un piquito, un puntito más de vino llevaba. Pero como te lo bebiste. Sí, cállate, eso no se dice. Mira. Y aquí me faltan aceitunas también, creo. Sí, también me la comí, ¿sabes? Como esta. Bueno, pero alguien más. Mira, Antonio, ¿y este plato con qué podemos acompañarlo? Bueno, esto lo podemos acompañar al gusto. Con unas papitas guisadas, o con unas papitas zancochadas. Eso. Con unas papitas arrugadas, o con unas papitas fritas en cuadro como lo suelo hacer yo. Ahora, dale, ¿qué número tiene esto? Esto, está al 8, casi un poquito. Lo subimos al fuego. Ok, entonces, no, ahí está bien. Entonces, ahora, nada, un puntito. Venga, pues vale. Póngale la tapa, por favor. Vale, pues aquí tenemos la tapa. Y vamos a ir preparando entonces nuestra sartén para ir calentando el aceite. Y preparar el aceite, que usted tiene una cocina mágica. Que usted tiene una cocina mágica, me tiene que dar la tarjeta del quien te la hizo. Ah, sí, para cuando entres en reforma. Pues nada, si quiere vete encargándote de las papas. De las papas. Bueno, las papas, ahí vamos a hacer una competición. Ah, sí, venga. Con las dos maquinillas estas. A ver qué pela. Mira, ¿cuánto de aceite, Antonio? Que cubra bastante, ¿no? Sí, para las papitas. Venga, venga, venga. Eso es, venga, vamos a las papas. Venga. Tú, tú pela, tú pela. Venga, trae para acá. Un, una, vamos a ver. Yo voy a pelar esta. Una. Pon en marcha. Venga. Claro, el cuchillo es tuyo y... No me estés pellizcando con el pie por debajo. Antonio, por favor, no me... Mira, tú compitiendo ahora. Claro, tú te vas hoy, pero yo tengo que seguir toda esta semana con el programa. Y tú ten cuidado si te vas a lesionar y no puedes hacer el cabral Capitán Varela al fin de semana. Qué va. Puedo dejarla con manchita. Mira, se queda pegada la cáncara. Ya está, primera. Sí, claro. Esto porque la dirección me está diciendo que me deje ganar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahora tengo que llevar a rectificar los cuchillos. Sí. Así, a la mecánica. Oye, aquellos señores que... Los afiladores. ¿Sabes? Por mi casa todavía pasa uno, no ya con el carricoche de ruedas grandes, sino con una motito, pero toca la armónica. ¿Y a qué hora? Muy bonito. Bueno, depende. Sobre todo antes de la comida, para que la afines los cuchillos. Te lo voy a mandar por aquí. Pues mira, ya tenemos las papas y ahora que las cortamos en cuadradito. Bueno, a ver cómo lo haces tú, porque se trata de aprender para mí también. Tan fácil como esto, mira. Exactamente. Cortamos la papa por la mitad, con tu cuchillo, que me vas a tener que dejar el cuchillo. Hago así. Eso, mire, mire. Hago así. Exacto. Mira tú, tú. Y ahora, chaca, chaca. ¿Este qué? ¿Este es su sitio, no? Mira. Así. Mira, ya, ya. Así. Y así. ¿Te gusta así? Pues me encanta, perfecto. ¿Y ahora? Pues mira. Le mandamos a esta, que quedaba pendiente. Vale. Pues mira, el aceite todavía no está caliente, pero en lo que vamos a esperar a que se vaya calentando y tenemos las papas friéndose, ¿cómo las tenemos que dejar? ¿Bien doraditas o medio medio? A frititas. A frititas. Pues mira, pues lo que vamos esperando a que se caliente el aceite, Antonio, y vamos friéndole las papas. ¿El pescado cuánto tiempo permanece en el calor? Ah, la tumba rápido. En cuanto hierva y haga pop, 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 se le baja un poco el fuego y ahora mismo está. Vale. Pues perfecto. Pues nos vamos a ir nosotros, tú y yo, de guachinches y de bochinches. ¿Te parece? Venga. Venga, pues yo voy a ir a un bochinche, un guachinche. Y yo a otro. Y tú a otro. Y ya después nos vemos. Pero nos vemos aquí en la cocina, ¿vale? Venga, hasta ahora. Deléitense con el impresionante paisaje del sureste de Gran Canaria, más en concreto con el pequeño pueblo de Temizas, donde nuestro equipo se ha desplazado con la intención de comer en compañía de Juana, la responsable de que el pequeño bochinche, tres hermanos, sea todo un éxito entre los habitantes de la isla. Enseguida nos quedamos cautivados con la calidez del lugar y con la calidad de sus guisos, por supuesto. Y si no, fíjense en esta carne de machorra. Está para chuparse los dedos. La verdad es que Juana, hija, ha heredado el buen hacer en la cocina de su madre. A su pequeño restaurante llegan visitantes de todo el mundo, como este matrimonio belga. Sí, señor, ustedes sí que saben hacer turismo. Desde luego que se van a llevar un buen recuerdo para su tierra con sello canario. Y buen recuerdo también el que nos llevamos nosotros de este maravilloso pueblo. Así que nos despedimos entre aceitunas, garbanzas, cochino frito y carne de cabra, confiando en volver pronto a visitar a nuestra amiga Juana. Pues qué rico este paseito por los guachinches y los bochinches, ¿eh, Antonio? Pero ya tenemos que emplatar nuestro pez espada con aceitunas negras porque eso ya está pidiendo que lo saquen del fuego. Eso ya está pidiendo que le den calvera y la emplata. La papita frita que la sacamos ya porque si no se nos iba... Y yo cojo esta paletita. Eso. Ayudado con esto y vamos a intentar no romperlo para que él salga bonito. Mira. Tú me acercas al platico. Venga. Ay, ay, ay. Ay, ay, qué gusto, venga. Esto. Muy bien. Oye, Antonio, yo me acuerdo una vez en tu casa que hicimos un concurso. Esa aceituna, ¿sabes qué pasa? Para la directora. Si se la hago llegar, bueno, pues para mí. Como la directora no la tengo a mano, ni a máquina, me la mando yo. Ok. Cuéntalo. El concurso que se hizo en tu casa de ropa vieja. Ah, la ropa vieja. Mi madre es la que me ha enseñado a comer. Ese truco. Sí. Mi madre me ha enseñado a hacer de comer, afortunadamente para mí. Y esto va, es un secreto que ella tiene para la ropa vieja. No, no es un secreto, pero su ropa vieja es. La fritura mediterránea que se hace para el resto de la ropa vieja, añadirle suficiente o cantidad suficiente de zanahoria guisada. Mira tú. Y luego pasarla por el chino, o por el pasapuré, perdón, y embarrar las papas, la carne y el galván. Seco. Sí, es que es. Bueno, tú lo has probado. Venga, yo lo he probado y gusta mucho a mí. ¿Te acuerdas que sí? Venga, le ponemos las papitas. Ponle las papitas que a ti te guste. Oh, yo le voy a poner, échale un puñado. ¿Puñado? Papas por puñado. ¿Eh? Pues nada, señoras y señores, pez espada con aceitunas negras y estos son sus ingredientes. Ingredientes para cuatro personas. Cuatro rodajas de pez espada, una cebolla, dos dientes de ajo, un vaso de vino blanco, un limón, vinagre, sal, pimienta, pimentón, un puñadito de aceitunas negras, cuatro papas y aceite de oliva. Pues señoras y señores, ya ven lo que empezamos la semana comiendo pez espada con aceitunas negras que nos ha hecho el amigo Antonio Montes de Oque. Antonio. ¿Qué? Muchísimas gracias. A ti mismo. Vamos a disfrutar de este plato que el fin de semana disfrutaremos juntos los dos del cabaret del Capitán Varela en el Teatro Cuyá. Ya saben, ustedes sigan viéndonos toda la semana en El Gusto es Mío y el fin de semana si no tienen otra cosa mejor que hacer, pues ya saben, vayan a pasar el Día de Canarias con nosotros en el cabaret del Capitán Varela. ¿Algo más que decir? Hombre, ¿cómo que si no tienen nada que hacer? Si quieren hacer algo verdaderamente bueno, vayan a ver el cabaret del Capitán Varela. Allí los recibiré. Es inocento. Buen provecho. Pruébalo, Antonio. Lo hice yo. Sí, se te nota. Tiene tu mano. Sí. Sí.